¿Qué pasa con el turismo en la actualidad? La primera es ¿qué se está generando desde la perspectiva académica del turismo? ¿Qué estamos nosotros evolucionando en los temas académicos relacionados con las universidades y con todos los centros educativos que están formando a los profesionistas del turismo? Realmente estamos evolucionando a la par dentro de las ideas principales de cambio, en qué elementos, en qué variables nos estamos concentrando. Si bien venía el turismo avanzando de manera acelerada, normalmente ya es una de las áreas que siempre ha presentado retos y que siempre ha estado en constante cambio. Pues ahora, con lo que estamos viviendo, pues podemos multiplicar esa situación y podemos darnos cuenta de que si no tomamos cartas en el asunto, si no empezamos a trabajar el turismo tradicional, pues pensaríamos que va a desaparecer. Pero en realidad lo que está sucediendo es que estamos cambiando la forma de presentar los servicios turísticos. Estamos cambiando la perspectiva como turistas de recibirlos y lo que esperamos de ellos. Y ahí está, ahí está la clave de éxito del turismo, en concentrarnos precisamente en el consumidor, en el turista, en las características que está buscando y en lo que podemos ofrecer. Yo, de manera personal, no considero que el turismo tradicional está en riesgo respecto a las nuevas formas de turismo que la tecnología y la evolución nos está presentando. Creo que podemos trabajar de la mano, creo que podemos tomar lo mejor de cada una. Platicaba yo hace poco tiempo con algunos colegas y compartíamos precisamente la idea de que esto es como cuando comes cereal, ¿no? De repente tienes tu cereal favorito y generalmente buscas comprar ese cereal, pero de vez en cuando se te antoja probar algo diferente. Pero esto no significa que cambies completamente tu preferencia por un cereal. Sino que realmente vuelves al mismo después de una o dos pruebas de otros sabores, ¿no? Por así decirlo. Y esta es una manera cómica, un poquito descontextualizada, de ver el turismo. Porque en realidad tenemos muchas alternativas en plataformas, en aplicaciones. Vaya, muchas alternativas emergentes de turismo. Pero eso no significa que esté en riesgo el turismo tradicional. Regresar a un hotel a buscar las comodidades que te ofrecen los paquetes dentro de cualquier destino turístico, ya sea nacional o internacional, siempre va a ser muy atractivo porque te deslinda de muchas responsabilidades y te permite disfrutar de otra manera, diferente a lo que algunas alternativas en hospedaje modernas nos pueden ofrecer. Y yo creo que ninguna de las dos está en riesgo. Creo que lo que tenemos ahora como turistas es una alternativa muy amplia de posibilidades de disfrutar un viaje o de disfrutar el turismo. Vamos a la parte esencial, ¿no? ¿Qué es el turismo? ¿Para qué es que existe el turismo? Y bueno, el turismo lo que está buscando es generar una derrama económica a través de la visita de personas de otros lugares a un lugar determinado. Entonces, si el objetivo principal es generar economía en la región que nosotros determinemos a través del turismo, bueno, pues eso se puede hacer de muchas maneras. Y dentro de esas maneras creo que fundamentalmente están las maneras tradicionales. El tema de servicios turísticos, actividades turísticas, el enfoque hacia el niño, a las actividades, hacia los niños, hacia los menores de edad. Y obviamente los temas de hospedaje, recreación y guía son cosas que no van a dejar de ser atractivas y cosas que sí, tenemos que seguir avanzando. Por eso tocaba el tema académico. Tenemos que seguir formando especialistas en turismo que estén más evolucionados. Pero al mismo tiempo no debemos de desesperarnos en asumir que toda la tecnología, la evolución y los nuevos servicios podrían desplazar al turismo tradicional. Por supuesto que si bajamos la guardia va a suceder. Pero yo todavía no creo que sea una situación como para alarmarnos o sentirnos en riesgo. Todo lo contrario. Creo que es una gran oportunidad para lo que ya estamos ofreciendo, buscar la manera de ofrecer lo mejor. Y en el turismo, durante toda la existencia, por lo menos que se ha prestado atención, recordemos que en México el turismo representa uno de los principales ingresos económicos del país, por lo que se le ha prestado atención desde hace muchísimas décadas. Sinceramente, se puede englobar en tres aspectos esto que estoy diciendo. Número uno, el factor económico. ¿Cómo vamos a desglosar nosotros, como lo hemos venido haciendo, los diferentes servicios y paquetes turísticos a diferentes segmentos de mercado? Número dos, y que considero muy importante, y es a lo que más me refiero, la forma en que lo vamos a presentar. El servicio al cliente sigue siendo el factor fundamental en el turismo tradicional y en los turismos modernos que estamos viviendo actualmente. La manera en que presentamos el servicio sigue siendo todavía el coco, por así decirlo, sigue siendo la variable más importante que viven tanto hoteles, como agencias, como restaurantes, como aeropuertos, como todos los servicios turísticos tradicionales que ya conocemos. Y también los modernos. Y por una tercera parte, pues, ¿cuál es ese valor agregado? ¿Cuál es ese plus? ¿Cuál es ese servicio post-venta? ¿Cuál es esa sorpresa que se lleva el turista al accesar a uno de estos servicios? Esos tres aspectos siguen siendo, y han sido durante muchos años, las variables principales para ofrecer un servicio turístico. Y entonces, ¿cuál es la gran oportunidad de la que estamos hablando respecto al turismo tradicional? Si tú ya te dedicas a ofrecer servicios turísticos de manera tradicional, si tú eres un usuario regular de los servicios turísticos tradicionales, o si simplemente tienes la duda de qué está sucediendo para ver si incursionas en el mercado turístico de manera de negocio, o si quieres aprender a disfrutar más el turismo, ya como un usuario, como un turista, pues, lo que yo podría compartirte es, tenemos que primero concentrarnos en a qué es a lo que nos estamos dedicando, o qué es lo que estamos buscando vivir, o a qué nos queremos dedicar cuando hablamos de turismo, y principalmente no ver la oportunidad como venir a descubrir algo nuevo, no ver la oportunidad como yo quiero hacer algo completamente diferente. Creo que eso tiene que ser una consecuencia de algo mucho más pensado, algo mucho más estructurado. Y a qué me refiero, bueno, pues, a que si nosotros ya definimos qué parte del turismo queremos atender en cuanto a negocio o en cuanto a servicio, pues, principalmente, necesito saber qué se viene haciendo ya. Y de eso que se viene haciendo ya, ¿qué es lo que se viene haciendo bien? Pues, para partir de un punto, tratar de llegar a decir, yo voy a empezar de cero, voy a traer un servicio que no existe, yo considero que es erróneo, porque si nosotros partimos de qué ya existe y de qué manera lo podemos mejorar, entonces vamos a aprovechar toda la experiencia, toda la inversión que se ha venido haciendo de manera tradicional. Y entonces, sí, partir de un punto para ofrecer una evolución de lo que ya se venga haciendo. Pero si queremos partir de cero, bueno, creo que cometeríamos bastantes errores, porque primero nos toparíamos con que ya hay bastante trabajo de campo, ya hay bastante trabajo atrás de lo que ya existe y que eso es una oportunidad para no empezar de cero. Entonces, bueno, el turismo nos ofrece la alternativa de estar evolucionando constantemente, pero no hay que verlo como algo que se venga dando por naturaleza. Tenemos que buscarlo, tenemos que trabajarlo. De repente yo asisto a algunos eventos turísticos constantemente por mi naturaleza laboral y encuentro que nos volvemos un poquito aburridos, nos volvemos un poquito monótonos en el tema de servicios. Recordemos, por ejemplo, los inicios del internet, cuando tener internet en un hotel era un lujo y entonces te lo cobraban de manera, como un servicio adicional, ¿no? Y tú llegabas al hotel y, ah, bueno, si quiere internet, entonces la habitación tendría un costo de tanto para darle a usted la clave. Y actualmente ya no es así. Todavía existen muchos lugares que cobran el servicio de internet, pero ya no son la mayoría, ya son minoría. La mayoría de los hoteles a los que tú llegas ya incluyen el servicio de internet gratuito, por lo menos en las áreas comunes del hotel. Y entonces se ha normalizado, ha evolucionado un servicio que en un principio era un lujo. Y de repente así podemos hablar de distintos servicios. Sin embargo, yo a lo que me refiero, con que nos volvemos un poquito monótonos, a que de repente se vuelve aburrido el tema de servicios turísticos tradicionales, es en que en el tema gastronómico podemos encontrar prácticamente lo mismo que encontraríamos desde hace más de 10 o 15 años. Y 10 años en el tema turístico es mucho tiempo. O sea, si yo estoy acostumbrado a viajar una vez, dos veces, tres veces al año, en plan vacacional vamos a suponer que un consumidor promedio viaje por lo menos dos veces al año, y nos topamos con lo mismo desde hace tres años, desde hace cinco años o desde hace 10 años, entonces sí estamos hablando de que hablamos de evolución, pero no la estamos generando. Hablamos de que estamos a la vanguardia, pero realmente no estamos cambiando nada. Y esa sí es una preocupación en este tema del turismo tradicional. Sin embargo, quienes están ocupándose en que esto sí cambie y sí evolucione, pues van a encontrar nuevas alternativas de cuál es la vanguardia en temas de alimentos y bebidas, qué es lo que en este momento está llamando la atención. Yo he apoyado por ahí algunos dueños y gerentes de hoteles, principalmente en el sector de playa, y los he hecho reflexionar un poquito respecto a ver, estamos ofreciendo una barra de alimentos y bebidas, un servicio para que nuestros turistas tengan acceso a un buffet y puedan ellos seleccionar lo que prefieran respecto a los alimentos y bebidas. Sin embargo, ¿cuál es la tendencia en este momento de moda? Hablamos, por ejemplo, de bares, hablamos de restaurantes, en ciudades, sobre todo las principales, las que tienen mucho más volumen de habitantes y de consumidores. Y nos vamos a topar con que de pronto la mixología en este momento se ha vuelto uno de los servicios principales y más atractivos en los últimos tres, cuatro años, cinco años a lo mucho, pero yo hablaría de los últimos tres o cuatro años. ¿De qué manera estamos implementando esa moda dentro del hotel y dentro de este servicio de buffet? ¿Y qué oportunidades estamos dejando ir en ese momento? Si nosotros de repente consideramos que hay alimentos que se están poniendo de moda en la actualidad por el tipo de procedencia, que si son alimentos que abren la posibilidad de un mercado más vegano, un mercado más vegetariano, un mercado más orgánico en el tema de alimentos, ¿qué tanto estamos nosotros atendiendo esta variable en nuestro servicio que ya venimos ofreciendo? Y esto ha evolucionado en los últimos años, estamos hablando de los últimos tres, dos años, cuatro años. Entonces, tiene que ser algo que así como comenté el ejemplo del internet, pues ya se tiene que ver sin ningún problema y con naturalidad en la mayor parte de los hoteles que ofrezcan estos servicios. Si nos vamos al tema, por ejemplo, de servicios turísticos de recreación, turismo alternativo, ¿qué viene sucediendo? ¿Qué viene evolucionando? Yo estoy seguro que no va el mercado, el turista, no va a dejar de buscar los temas de turismo al aire libre, no va a dejar de buscar el de repente senderismo, de repente buscar conocer un atractivo turístico, un patrimonio natural allá en el campo, dentro del bosque, dentro de los entornos de selva, desérticos, hasta antárticos, o sea, esto es internacional y no va a dejar de buscar escenarios de patrimonio natural, escenarios turísticos, naturales, paisajes y demás. ¿Y de qué manera lo estamos atendiendo? Si nos mantenemos en un turismo tradicional, pero que no evoluciona, pues por supuesto que el turismo moderno nos va a rebasar. Sin embargo, si nosotros ofrecemos estos atractivos que siempre hemos tenido acceso, pero nos mantenemos a vanguardia de cómo se están ofreciendo, pues estoy seguro que esto jamás se va a venir para abajo económicamente. Yo no tengo ningún problema aquí en mi localidad más cercana, dentro del estado de Jalisco, no tengo ningún problema en visitar una y otra y otra vez algunos de los atractivos naturales principales que tenemos en Jalisco, siempre y cuando cada determinado número de visitas, tú me ofrezcas como servicio turístico algo novedoso, algo diferente, algo que me permite a mí cuestionar si me sigue gustando o me está dejando de gustar visitar este atractivo turístico. Regresamos a ese ejemplo del cereal, ¿no? Si quiero regresar otra vez al cereal de mi preferencia o si de plano me voy a desviar a otro sabor. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que podemos hacer como turismo tradicional? No necesitamos darle un giro de 180 grados a lo que venimos ofreciendo, simplemente lo que necesito hacer es entender qué podría sorprender al consumidor, qué podría esperar el turista que sucediera conforme lo que viene viviendo en esta evolución y en estos otros lugares a los que puede visitar e incorporarlo de esa manera a lo que ya vengo ofreciendo para garantizar que no deje de ser atractivo. Si de repente nosotros estamos hablando de alimentos y bebidas, bueno, sin duda alguna, actualmente la gastronomía internacional está en cualquier destino turístico. La gastronomía internacional ya forma parte de cualquier servicio gastronómico, hablemos turístico, no turístico, ya uno puede preparar platillos internacionales en casa porque ya el acceso a las materias primas, pues es natural, ya lo puedes encontrar. Ni siquiera me voy a los supermercados más grandes, en algunas tiendas de abarrotes encuentras materias primas para preparar platillos internacionales y no va a dejar de ser un atractivo turístico, la gastronomía de ninguna manera, no va a dejar de ser uno de los servicios principales en un paquete turístico el tema de alimentos y bebidas. Así que, ¿de qué manera estamos atendiendo, además de hablar de platillos internacionales, el tema de ofrecer un servicio de alimentos y bebidas? Y si nosotros nos planteamos metas tradicionales en cuanto a diversificación de platillos, medicamentos, decoraciones, servicio al cliente y calidad en higiene, que son fundamentales para el tema de oferta de, bueno, y claro, las certificaciones, ¿no? En el tema de oferta de alimentos, pues nos vamos a quedar estancados. Necesitamos buscar más, necesitamos saber qué está sucediendo y una fuente principal son las redes sociales. En las redes sociales, las principales tres que existen ahorita de moda, podemos encontrar qué está sucediendo en el tema gastronómico y qué está buscando el turista cuando busca satisfacer esta necesidad de alimentos y bebidas. Y entonces podemos nosotros venir trabajando de manera, una planeación como debe de ser, ¿no?, anual, y una planeación a corto plazo respecto a alimentos y bebidas, pero también incursionar un poquito en ofrecerle al cliente alternativas que nos está pidiendo a través de redes sociales, que nos está mostrando a través de qué preferencias tiene al momento de viajar y buscar este tipo de servicios. Entonces, yo de ninguna manera considero que el turismo tradicional esté en riesgo. Creo que tiene una gran oportunidad al momento en que viene empujando, un turismo moderno, un turismo que de alguna manera puede ser una moda pasajera y que algunas cosas se van a quedar ya como un servicio turístico que en el futuro sea tradicional y que en este momento es llamativo, es novedoso, es diferente. Pero tenemos que ver cómo tomar como una alianza todo lo que nos puede enseñar y empezar a aprender de ello. Claro que está mal que nos cerremos y que pensemos que las cosas no van a cambiar y que nosotros debemos de seguir igual y que esto es una moda pasajera, eso sería un error. Pero tampoco tenemos que asustarnos y dejar de atender al turista que está buscando todavía y no lo va a dejar de hacer, un turismo tradicional, un turismo en el que tienes muchas comodidades, un turismo en el que se te ofrece un servicio que ya esperas y que esperas que te sorprenda, que tenga un plus diferente. Y mencionaba por ahí el caso de los menores de edad. Yo estoy convencido por diversos estudios, experiencia que hemos realizado al respecto, que cuando pensamos en el turista tenemos que pensar en las familias y tenemos que pensar por lo tanto en los menores de edad, porque es una solución enorme para toda la familia. Si nosotros, sea cual sea el servicio turístico que ofrecemos, hablemos de hospedajes, hablemos de alimentos, hablemos de traslados, hablemos de actividades, hablemos de cualquier aspecto turístico que incluye un servicio turístico vacacional o turístico laboral o turístico de cualquier tipo, los infantes, los niños, los jóvenes, menores de edad, son una gran solución para el consumidor final, que es el que va a pagar, que es el adulto, porque, número uno, pues queremos descansar y queremos que también ellos descansen. Número dos, queremos divertirnos y que ellos también lo hagan. Y número tres, queremos dedicar un poquito de espacio mental a otras actividades y queremos que ellos la estén pasando bien. Y yo me he topado en el turismo tradicional, que últimamente, estoy hablando de los últimos cuatro años, se ha venido descuidando un poco. Hemos mantenido el servicio hacia los menores de edad muy limitado, muy de acuerdo a lo que ya se viene haciendo desde hace 10 años. Y entonces la pregunta sería, oye, si principalmente los jóvenes son los que están viviendo una transformación en todos los servicios, incluidos los turísticos, y los jóvenes son los que están a vanguardia y son los que están esperando el principal cambio, ¿por qué son los últimos que estamos atendiendo? Si debería ser al revés, no deberíamos empezar por ahí, porque son los que están a vanguardia tecnológica y son los que de alguna manera están en contacto con toda la competencia que puede existir en servicios turísticos. Y son los que están esperando esa innovación, están esperando ese atractivo dentro del turismo tradicional. Entonces, creo que ahí hay una clave que podemos estar atendiendo. De repente, a lo mejor yo, que estoy más grande, estoy más ajeno a lo de moda en cuanto a redes sociales y demás, pues puedo llegar a esperar un excelente servicio en lo que ya conozco yo como mi fuente de servicio turístico tradicional. Pero posiblemente mis hijos, que están más chicos, estén esperando ese boom que han visto en redes sociales al momento de llegar al hotel, al momento de recibir sus servicios de alimentos y bebidas, al momento de recibir las actividades turísticas que nos ofrezca el espacio en el que estamos o al lugar al que lleguemos. Yo soy una persona que le gusta viajar mucho, que le gusta de alguna manera estar muy en contacto con la naturaleza y también si llego con mis hijos van a estar esperando algo atractivo y diferente. Así que bueno, la charla por ahí es que quería llevarla. La charla iba en el sentido de que no hay ningún riesgo el turismo tradicional de ninguna manera se encuentra en riesgo, pero pues por supuesto, siempre y cuando nos mantengamos atentos a qué es lo que está sucediendo, de qué manera estamos en vanguardia y de qué manera podemos estar actualizando lo que le ofrecemos al turista. ¿Qué es lo que está esperando el turista cuando llegue a un servicio que ya acostumbra llegar? Y sin duda alguna, todo lo que nos ofrece actualmente el turismo en temas modernos, en temas de turismo de moda, en temas de servicios de moda, bueno, no dudo que muchos de ellos se queden, pero sobre todo siento que esto es un proceso de adaptar el boom actual al servicio tradicional del turismo al que estamos acostumbrados. Y bueno, la parte académica forma parte fundamental de esta evolución. ¿Qué venimos haciendo en las universidades? ¿Qué venimos haciendo en todos los centros de capacitación y todos los centros de enseñanza turística? ¿Estamos considerando todo esto o estamos ofreciendo un turismo tradicional para egresar licenciados en turismo o profesionistas en turismo tradicionales? Yo creo que ahí, ahí sí estaremos cometiendo un grave error. Necesitamos actualizar la oferta turística a la par de la academia, de la parte académica y de desarrollo de los nuevos especialistas en el turismo. Y bueno, de esta manera me despido. Espero que haya sido un momento agradable, un momento en el que hay aprendizaje, controversia, polémica, comentarios y es lo que se busca, ¿no? Recordemos que todo el aprendizaje va a venir siempre del cuestionamiento, de lo que ya se sepa. Así que bueno, un gusto compartir con ustedes, un gusto, agradezco la invitación, por supuesto, a esta excelente plataforma. Talent siempre ha formado parte en mi corazón del desarrollo y la enseñanza y compartir y aprender mucho sobre temas de turismo, innovación, tecnología. A mí me fascina y estoy muy agradecido con la invitación. Así que un gusto participar y quedo atento. Estamos a la orden.